Fluye Así yo le vivo, sigo en paderno escribiendo Fluye Así es como expreso, saco lo que quema por dentro Fluye Es un sentimiento Así yo le vivo, sigo en paderno escribiendo Fluye Es un sentimiento Así es como expreso, saco lo que quema por dentro Lo malo se vaya, no, no, no vale nada Cosas innecesarias se las lleva la chingada Y nada de nada te va a sorprender Por esto que traigo aquí te va a prender Por eso siempre estoy al tiro Domino el camino de lo perseguido Fumando tranquilo, de todo me olvido Convivo con cocos, cuido mi enemigo Solo examino, todo está fío Sabes que el niño nunca ha sonreído Saco lo fino, con el sonido Sabes que con ello estoy bendecido Son muchas las razones Pero tienes lo que quieres Tienes lo que te conviene Y vienen, vienen, vienen más placeres Nada te detiene Defiendes y perteneces Sente en tu mente Es lo que aquí te mantiene Dame una razón para vivir Dame una razón para seguir Que tú eres mi musa, mi mundo completo No te dejaré de escribir Súbele, súbele Fluye, es un sentimiento Así yo le vivo, sigo en cuaderno escribiendo Fluye, es un sentimiento Así es como expreso, saco lo que quema por dentro Fluye, es un sentimiento Así yo le vivo, sigo en cuaderno escribiendo Fluye, es un sentimiento Así es como expreso, saco lo que quema por dentro Más adentro de, de lo que no ves Más adentro, dentro, dentro de tu ser Más adentro de, de lo que no ves Más adentro, dentro, dentro, dentro Suena fresca, ey Mi rima siempre está fresca, ey Aunque este no nos lo crea, ey Ella siempre me acompaña, ey Ya sean los llenas, mañana, ey Ella no engaña, no, no Por eso de mí nunca se alejó, ey No dimos tiempo para mejorar Cada verso, cada puta suena canción, ey Y ahora suena bien, bien Como quería, wey, ey Y ahora suena bien, bien Como el 1-6, ey Y ahora suena bien, bien Como quería, wey, ey Y ahora suena bien, bien Como el 1-6 Y ahora suena bien, bien Y ahora suena bien, bien Como el 1-6, ey ¡Gracias!